Aplausos Aplausos 1, 2, 3, 4 Aplausos 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2 2 3 3 4 6 8 8 Pero no calma que sea así porque te quiero Porque es el amor Porque tienes que saber Que se está perdiendo el control Estás 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 perdiendo el control Y me gusta que sea así Y me encanta que sea así Estás viendo todo mal Y me gusta que sea así Desde la otra boca por el volcán Te quiero ver hasta el fin Estás siguiendo todo todo mal Y me gusta que sea así Y me gusta que sea así Y te quiero ver hasta el fin Porque te quiero Porque te amo Porque tienes que saber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!